La semana pasada hicimos un video de cosas que quizás no sabías de la saga Metroid. Y para hacer que el homenaje a esta gran franquicia sea completo, decidimos contarles cuáles son, en nuestra opinión, los mejores juegos de Metroid hasta la fecha. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. El dominó, sé lo que es, si lo tiro para acá hará el efecto dominó, pero si lo tiro para allá, ¿qué pasa? Esa es la... falsa manera. Literalmente, pero yo quiero que te enfades. Metroid. Metroid de 1986 es uno de los mejores juegos para la NES y uno de los títulos más influyentes jamás estrenados. Un título que mezcla elementos de otros juegos como Castlevania con características más explorativas. De hecho, junto a dicha franquicia creó todo un subgénero, el cual sigue siendo explotado por títulos modernos que apuntan a un público nostálgico y algo mayor. Pero incluso sin considerar lo innovador e influyente que ha sido el juego, hay que considerar que se trata de un título verdaderamente entretenido, aunque un poco crítico por momentos. El mundo es inmenso y muy divertido de explorar. Los ítems y power-ups para recolectar son excelentes y la sorpresa para aquella época de que Samus era una mujer es uno de los momentos más icónicos del mundo de los videojuegos. Puede que el primer Metroid haya sido superado por varios juegos posteriores, pero sigue siendo un clásico. Metroid Fusion. En 2002 y para Game Boy Advance llegó Metroid Fusion y es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la franquicia en años. Se trata de un regreso a la época dorada de Metroid emulando lo que se logró con Super Metroid en la Super Nintendo. La introducción del Parásito X es una gran inclusión de continuidad en la historia, la cual es una consecuencia de los actos de Samus en Metroid 2 Return of Samus. En lo que se refiere a características únicas, el juego es compatible con el primer Metroid Prime a través del cable link para GameCube. No diría que es una obra maestra, pero ciertamente se trata de una experiencia muy divertida para aquellos que disfrutan de los juegos en 2D de la saga. Metroid Prime 3. Corruption. El primer juego de Metroid Prime que vamos a incluir en el TOP es Corruption de 2007, la tercera entrega que simplemente mejoró toda mecánica introducida en los primeros dos juegos, añadiendole controles de movimiento que le agregaron una necesitada precisión al gameplay. El juego maneja una narrativa más interesante, personajes mejor definidos, gameplay prácticamente perfecto y gráficas increíbles, las cuales lucen realmente bien incluso hoy en día, a pesar de no estar en HD. Realmente no hay nada más que le podamos pedir a un juego de la saga de Metroid Prime. Metroid Prime. Cuando Metroid Prime fue anunciado por primera vez hace casi dos décadas, todo el mundo subestimó a Retro Studios, quienes demostraron que era posible hacerle honor al espíritu de la franquicia a pesar de haber cambiado la perspectiva del gameplay. Sí, Metroid Prime del 2002 está en primera persona, pero no es un shooter. Hace tanto énfasis en la exploración y la atmósfera como los juegos para Super Nintendo y Game Boy, y lo hace a través de gráficas realmente increíbles para la época, y un diseño de sonido realmente espectacular. Todos extrañamos a Samus en la época del Nintendo 64, pero con Metroid Prime para el eternamente infravalorado GameCube definitivamente valió la pena esperar. Super Metroid. Definitivamente el mejor juego de la saga, el título que nos demostró la manera en que podía ser aprovechado el concepto base de Metroid. Sí, los juegos Prime para GameCube son verdaderamente obras maestras, como hemos podido ver en esta lista. Pero el primer y único juego para Super Nintendo es, junto a The Legend of Zelda A Link to the Past, uno de los mejores juegos de aventura para la consola. Introdujo muchas de las mecánicas que serían exploradas de manera más profunda en títulos posteriores. Y en términos tanto de gameplay como de gráficas, es simplemente sublime. Puede que juegos más modernos como Metroid Samus Returns para 3DS hayan mejorado algunos aspectos de la fórmula Metroid en 2D. Pero Super Metroid de 1994 fue el primer juego imperfeccionable. Es por todo esto que hoy se merece el primer puesto. Y este ha sido nuestro top de los mejores juegos de Metroid. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!